Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor de Tomb Raider 3 llamado Iceheart, The Big Cover, un nivel de autor creado por Dado Rider, Dado no, Daro Rider, con R, coño. ¡Vamos allá! A ver, coño de... su puta madre, hombre. ¿Pero qué forma de comenzar un nivel es esta? Que no puedo ni calentar, tío, la gran cueva. Ah, mira, que tiene su propio... ah, no, de... vale, sí, la gran cueva. The Big Cover significa eso en español, sí. Así que no hará falta poner nada especial en el título. ¿Por qué está el libro medio transparente, tío? El del pas por este... Esta maniobra podría haberla... después de hacer alguna cosa previa, ¿no? En el nivel. ¡Joder! Es que me pillan frío esto, macho. Ahora. Coño, que no tenemos botiquines. Vale, voy a tener que intentar ahorrar todo lo que puedan botiquines. Y... buscar bastante por el escenario para encontrar botiquines también. Si no lo hago... Este nivel no... no podré superarlo. Es plenamente factible este nivel, eh... Sin trucos, ni nada... Se puede hacer perfectamente, así que... No usaremos trucos. Vale... Aquí se nos ponen los típicos... Un botiquín pequeño y uno grande, solo que hay que recogerlos aquí. ¡Ah! ¿Tenemos hipotermia? Eso es, sí. Tenemos riesgo de hipotermia aquí. Solo que yo no sé... Si requeriré... Curarme. Obligatoriamente. O se podrá hacer... Del tirón. Mierdas, por atrás. Estamos comenzando el nivel. Es decir, usar un botiquín ahora... Sería bastante embarazoso. Pero a lo mejor es que nos obligan y por eso nos colocan los... ¡Mierda, tío! Si eso llega a ser Tomb Raider 4, me colo por ahí sin problemas. Algún día, ¿sabes? ¡Un cristal de curación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Coño! Los murciélagos del... Los... ¡Mmm! Son los murciélagos el nivel de autor de Uncle Silas Reviser. Que es el anterior nivel que hice, de hecho. Es el anterior nivel Por orden cronológico a este Curioso, ¿eh? Dios, ese cristal nos ha salvado De una buena, ¿eh? ¡Uy! ¡Nio de su madre! Peligrosamente cerca Ha estado eso He sobrevivido a un par de situaciones ya Y eso que estamos en el comienzo ¡Guau! Y al agua no me meto Salvo que me obliguen, ¿eh? ¡Uy! Vale, aquí me obligan Me cago en... ¡Oh, no! Nah, ya muero No creo que fuera... Ah, ya vi por dónde es Sí, ya vi por dónde es Si es que me dejan los putos murciélagos estos Hacer algo, claro A ver... Bueno, este es el último nivel de autor de Dado Rider Bueno, no, no es el último El último es el de Entryway Pero es el último que me queda por grabar de él Eso sí El de Entryway sí que lo tenéis en el canal Desde el momento en el que se lanzó, más o menos Así que sí Este es el penúltimo nivel Objetivamente hablando Por orden cronológico Y luego está el de Entryway La gran decepción Para mi gusto El Entryway, la verdad No me gustó mucho ese nivel Pero bueno De... De los que me quedan por grabar de este autor Está este Solo está este Este autor no tiene niveles de Tomb Raider 4 Todos son de Tomb Raider 3 De Tomb Raider 3 solo, sí Es especialista en el motor de Tomb Raider 3 Con... De Lunar Apocalypse le demostró eso Es una genialidad lo que hizo con ese nivel Ese me encantó, por ejemplo Es que... De Lunar Apocalypse me encantó Ese me encantó No sé si estáis viendo Ese pequeño pasadizo de ahí abajo Bueno, si Lara me quiere entrar No me quiere entrar Vale Putos bugs de mierda Putos bugs de mierda, eh O sea, solo quiero mirar una cosa Vale Ah, no Pues quería mirar Por el pasadizo ese de ahí Pero no me deja Es que Lara no me deja Ah, vale, ya está No hay nada Coño Como odio los bugs en el agua Cuando estamos hablando de tramos hipotermia Tío Que yo sepaste Coño ¡Wanda! ¿Pero qué coño ha hecho? Ha salido de la casa Saltando por una ventana Puto perro Troll Estaba ahí para acojonarnos, eh Nos quería meter el susto del siglo Aunque bueno Esta vez lo hace con perros Y no con mutantes que envenenan Menos mal Lo prefiero así ¡Uh! Uy, el revólver El revólver con miraláser incorporado Esto lo vi por primera vez Ah, no, sí Miraláser incorporado Pero bueno El revólver yo lo he visto por primera vez En Tomb Raider 3 En el nivel de London Times 1935 Que también Un nivel que grabamos hace muy poquito No quería hacer eso Quería tirarme al agua Nada de rampas Tirarme al agua directamente Vale No se puede hacer eso Ya está Coño con los bugs, tío Ya está, ¿no? Ya está, tío Déjame jugar, señorita Croft Déjame jugar Hay tramos en los que hay que sumergirse obligatoriamente Mira No No es este Hay tramos en los que hay que sumergirse Sí o sí Pero a menos que sea obligatorio Obviamente Pues Recargaré la partida Hay que procurar no perder vida Por cualquier historia En este nivel Es que esa nos parece La forma legal de llegar ahí Pues no está nada claro El camino aquí Nada claro Está esa plataforma Pero no sé cómo se llega ahí A no ser Ah, no Pues no No es así tampoco Ay, ¿cuál será la forma legal, tío? No lo sé, la verdad A A ver Esa cueva Bueno, esto no es Tomb Raider 4 Esto no se puede hacer nada Con este hueco No es una trampilla Ni nada así Yo no sé Si lo que estaba haciendo antes Estará bien, ¿eh? Es decir Saltará ahí Es que no Ah Mira lo que tenemos aquí Vale Es una zona de nado obligatorio Con tramo de hipotermia Por medio Vale Sí, sí, sí Hay que nadar por ahí Hay que intentar hacerlo Más rápido que pueda A ver En el Tomb Raider 3 También habían nados De estos bastante peligrosos En el agua congelada, tío En el nivel de las minas RxD Vamos a ver si me Basta con uno solo Bueno, vale, vale Si nos ponen un botiquín Después de un tramo de estos Vale Creo que usar ese botiquín No ha sido mala idea Vamos bien Entonces No era lo legal Como lo estaba haciendo antes Menos mal Lo legal era esto Pero más o menos había que llegar A donde yo creía Vale Ahora vamos por aquí Ahora Hay que meterse Un tramo de simi ¿Puede ser un salto? No, no lo tengo muy claro No, no es un tramo de simi Es un salto Uf Es un salto duro este Bueno Digo que es un salto duro Y me sale a la primera Yo no entiendo nada Joder, sigue Sigue cometiendo el fallo ese De las texturas en algunos sitios Tío Que se ve por fuera del mapa Eso de passport Otra vez Lo habéis visto, ¿no? Estaban por fuera Las texturas de passport En todos sus niveles Cometes terror, tío En todos Es una pena Que no se pueda habilitar El movimiento de De simi rápido, ¿no? Como en Tomb Raider 4 Es una pena De la hostia Esto no será un secreto Dime que no, por favor Joder, qué susto Me cago en su puta madre Coño Es que apareció de la nada Ah, vale Es por aquí O no O sí Eso anda ha sido, tío Ah, vale Allí Lol ¿Qué? Ah Muy bien Bueno Porque nos ha dado El botiquín Si no No podría permitir Ese envenenamiento Los troleos Los troleos Que no paran Por parte de este autor Madre mía Hostia puta Ah, vale Mientras No, sí Mientras gateo Si me hacen daño Los pinchos ¿No? O no No lo sé Pues pensaba Que este nivel Iba a ser una especie De fotocopia Del nivel de Rider Croft Que era también Ice Hard No sé qué Cover Pero este es un nivel Completamente propio Afortunadamente De hecho Me está gustando más Que el de Rider Croft What the Fuck Pero ¿Por qué podemos Llegar a la misma zona Si hay una escalera aquí? Eso es absurdo Claro Esto es una escalera también No entiendo Por qué Ambos sitios Nos llevan a la misma área Algo no encaja Hay que subir por aquí ¿Puede ser? Sí Ir por el otro lado Es una trampa ¡Ay! Pensaba que me venía atrás Pensaba que me venía atrás Me equivoqué Sí, tío Tenía pinta De que iba a haber una trampa Al activar el interruptor Pero la roca Me venía de atrás O sea que solo me tengo Que meter ahí atrás Y ya está Pues que justo He oído eso Una vez más Buah No sé dónde está Tío Como bajo ¿Así? Vale Pues sí Está en la zona Donde las manchas rojas Y sangre Al menos Eso está claro A ver si viene El pajarraco Número 2 Ahí Si me estoy corriendo ¿Dónde puede ser eso? De la trampilla Por aquí atrás Donde vimos ese Ese color marrón Tan sospechoso Puede ser ahí Ah, pues no Me caguen Pues no lo sé Ay, Dios mío Hay muchos sitios Con las manchas rojas En esta zona Bueno, y se puede volver Espérate Que no haya que volver A algún lado Por lo que sea Porque nos permiten volver Hasta cierto punto Hasta aquí Nos permiten volver Ah, ¿y esta zona? Coño Métete ahí, Lara Uh, cuidado Yo no he venido Por aquí Pues a lo mejor Es aquí No lo sé Pero esperemos Que sea por aquí ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? No lo entiendo Ah Vale Hay que dar la vuelta Por fuera Lol Hostia Qué guapa Esta sección De plataformas Sí, señor Un poco salvajes Estos saltos Pero molan Pues mira, sí Lo que hemos abierto Está aquí Lo hemos dado En el clavo Qué suerte, coño Y esto a lo mejor Abre la trampilla Que os digo No lo sabemos No hay cámara Pues solo se me ocurre Ese tramp Ha debido de caerse Un perro al agua O algo O un lobo Más bien Sí, sí Sí Por eso se ha muerto Pero no me lo esperaba Para nada Lol Nos querían buscar ¿Eh? Hijo puta Ha sido emboscado Él mismo Por el agua El agua Está infestada De tiburones ¿Eh? Bueno Es como Si estuviera Infestada De tiburones ¡Oy! ¿Y este tipo ¿Quién es? Es Larsson Creo Sí, ¿no? Larsson Pero no sé Qué coño Hace aquí Hola ¿Qué tal? ¡Ja, ja! Sí Ha sido esto Bien ¿Lol? ¿Mira el perro muerto aquí? Bueno Pero es que no puedo bucear mucho Tío ¿Qué coño? Porque hay una zona de agua Tan grande ¿Qué coño? Que por cierto Me gustaría hablar de un tema Tío Joder Que Los streamers Que se van de viaje a Japón ¿Vale? Hay que tener eso muy presente Y que ganan una cantidad De pasta brutal De dinero Brutal Más ni se andan quejando Porque se les ha roto la lavadora Cuando vuelven de Japón Tío No cabe ningún tipo de No cabe ningún tipo de queja Por esta gente Es decir Tienen dinero de sobra Para hacer frente Este tipo de averías Se compran otra lavadora Y a tomar por el culo No cabe ningún tipo de queja Que veo a la novia De Alex el capo Quejándose Porque se les ha roto la lavadora Cuando vuelven del viaje a Japón Pero Pero os quejáis Me cago en la puta Si sois ricos O sea Reemplazáis la lavadora Por otra y ya está Que puto problema hay Es que Como odio tío Cuando la gente esta Que gana tanto dinero Se queja por cosas Que para ellos Son banales tío Estas cosas Para esta gente Son banales Pueden hacer frente A este tipo de gastos Sin ningún tipo de problema Y bien por ellos Pero que no se anden quejando Porque no tienen Ningún tipo de derecho A queja Teniendo en cuenta Que son gente Rica Me jodas Hostia Que de verdad Me toca Me toca Me toca Me toca los huevos Estas cosas De verdad tío Coño Uff Menos mal Que no he ido Corriendo A por el botiquín Porque de primeras He pensado En ir a por el botiquín Y por Y luego por suerte Me he relajado Y He pensado La forma de superar Las trampas Ay coño No tenía rellena La barra de Hipotermia aún La barra de congelación O sea Aquí he tenido que usar Dos botiquines Pero bueno En el momento Seguimos bien De botiquines Se nos están proporcionando Suficientes Gracias a Dios A lo mejor Esto hay que arrastrarlo No empujarlo Para llegar Ahí arriba Si Pero ahora mismo No lo sé Pero es que es eso Tío Esta gente Que se quejen De cosas más importantes No de No de que se les está Llena lavadora O cualquier electrodoméstico Esto es por el otro lado Que es coño Esto es por el otro lado Ya he bugado al perro Sin querer Bueno vale Que me he equivocado de lado Hay que llegar a ese hueco Creo Que es eso Lo que hay que hacer No sé Ah Otra cosa Otra cosa Que me ha dado un montón De rabia Tío Hoy estaba viendo Un directo Antes de empezar yo De Una persona Que estaba jugando A un nivel de autor El Reflection of Eternity De Taras No de Taras No perdón De Team 9 De Team 9 Eh Llegó el jefe final Que es una cosa Espeluznante Lo complicado que es Por cierto No sé que cojones Se le pasó por la cabeza A la hora de diseñar Al jefe final A Team 9 Pero lo puso Extremadamente difícil Pero es el final Del nivel de De autor Vale Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Pensaba que se iba a crashear Tío Ah No puedo mover más el bloque No sé por qué Bueno Ya lo tengo en su sitio ¿No? Yo pensaba que se iba a crashear Tío Qué susto Pero Pero de mala forma En plan De tener que reiniciar El ordenador Y todo Pensaba que se iba a crashear Así Uf Qué susto Bueno pues eso Estaba La persona En directo Pues en el En el jefe final ¿Vale? Del nivel de autor De Reflection of Eternity De Team 9 Y no se le ocurre otra cosa Mejor que hacer ¿Eh? Que cambiar de videojuego Porque se cansó De intentar el jefe Cuando estaba en el final Del nivel de autor Cuando estaba en el final Del nivel Ah Este bloque ha activado Una cosa en otro sitio Vale Sí, sí Cambio de juego A los Sims 4 Cuando estaba En el final De un nivel de autor Tío Si estás en el final De un nivel de autor Acábalo Coño No lo dejes en pendiente Cuando estás ahí En el final Si me dices Que tienes que dejar El streaming Por motivos forzosos Vale Pero es que no era el caso Aquí No era el caso No era el caso Para nada Vale Cambio a los Sims 4 Tío Cárgate al jefe final Y luego cambias Al lado que te dé la gana Pero cárgate al jefe final Coño No hay que rendirse fácilmente Ante circunstancias complicadas Sobre todo En un nivel de autor Tío Que en los niveles de autor Hay veces que Se nos hacen Se nos hacen Unas putadas inmensas Yo lo sé Pero Hay que afrontar Esas circunstancias Desagradables también No todo es felicidad En un nivel de autor Es verdad Que el jefe final Es una puta mierda El de Reflection of Eternity Pero coño A hacerle frente Tío Es que en general El Reflection of Eternity Es un nivel de autor Buenísimo Pero el jefe final Es una puta gran mierda Yo no sé Qué coño Hizo con el jefe final El autor Porque De verdad Que el nivel Es maravilloso Y el apartado artístico Es una puta barbaridad Perdóname Larson Pero Lara Te ha apuntado Y esto no es el Tom Brother 4 Aquí no hay guías Que me puedan ayudar Ni nada de eso Menos mal Porque si no Tendría que evitar Matarle a todo costa Al pilar este Al Larson A ver si se acaban Los enemigos Un rato Coño Pues eso Hay que hacer frente En las circunstancias desagradables También Los niveles de autor Coño Ah si Lo que iba diciendo Que el apartado artístico Y jugable en general De Reflection of Eternity Es que es una puta cerdada Es buenísimo Tío Es un nivel de autor Buenísimo Mancillado Por un jefe final Grotesco Un jefe final Muy 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 desagradable Muy desagradable El jefe final El jefe final Muy desagradable Odio los jefes finales Tremendamente difíciles En un nivel de autor No lo aguanto Tío Si quieres ponme un jefe final Pero que no sea muy complicado Coño Algo natural Sigo sin saber Lo que he hecho Con la Es que este cambió De repente a fuego No me lo esperaba No me he encontrado Muchos niveles de autor Afortunadamente En Tomb Raider 3 Que tengan ahí Unos jefes finales De AUPA De extrema dificultad No ha pasado Así que me alegro Enormemente Pero acabará ocurriendo Acabará ocurriendo Pero es que Detesto sobre todo eso ¿No? Un nivel de autor Que sea excelente Que sea excelente Coño Que se lo quiero Subir por aquí Ah vale No se puede Ya está Vale Un nivel de autor Que sea excelente En todos sus ámbitos Y que luego Se arruine Completamente Con un jefe final De mierda Eso lo odio Tío Lo odio Si se quieren poner El jefe final Bueno En el Tomb Raider Redemption Me acuerdo Tío Que es un nivel de autor Buenísimo Pero tiene un enfrentamiento Final Tío También Bueno No el jefe final Del nivel de autor Sino uno que viene antes Porque es súper repetitivo Y súper largo De vencer Es una cosa Muy tediosa Mierda Pensaba que había que saltar A un sitio Luego he visto que no Y no he logrado Hacer nada Por aquí hay que venir seguro Ah Es por arriba Fíjate Ay no jodas Que hay un puzzle Lo que sea aquí No Esa serpiente Puedo evitar fácilmente Que me envenene La anterior Era complicado Pero esta puedo evitar Que me envenene Y además Ya no voy tan sobrado De botiquines Relaja la raja Adri Por favor Esta serpiente Ya no puedo permitir Que me envenene Y quizás la anterior Debí de controlar Un poco más el tema Y evitar que me envenenara También Pero bueno A ver como vamos A botiquines Bueno No vamos mal Tres pequeños Y uno grande Vamos guays De hecho creo que eran El nivel de autor De Aunque si las revisen Que decían que Había un enfrentamiento final Despiadadamente complicado No ha sido así Era el jefe final De La India Del Tomb Raider 3 El más fácil De todos Con diferencia Coño Joder macho Tiene que haber Un puzzle De estos También Si Para puzzle Bloques largo El que tendremos En un nivel de autor Que nos toca Dentro de no demasiado El Finician Temple 4 Para ya finalizar Esa saga Por cierto El Finician Temple 4 Es el último De De esa saga Y el más largo De todos Creo El Finician Temple 4 Que lo hicimos De aquella manera En un remake Pero con el motor Del Tomb Raider 5 Eran dos Sin Temple Por side Tío Tío Por favor Que ya no tengo espacio Para moverlos más ¿Qué hago para regresar? No puedo regresar ¿Eh? Cuando vaya a hacer esto Ya es desagradable Este puzzle Ya ha llegado Cota Hostia Pero es que así No sé Con qué me voy a encontrar Todavía más O sea que la entrada Está detrás de este Y como tengamos Que esto no es Tomb Raider 4 Y no puedo Hacer el truco De atravesar Los bloques Ni es Tomb Raider 2 Tampoco Ah dios Ya ¿Tú crees? Gracias Ojalá no haya Que volver Porque si hay que volver Hay que volver A hacer todo el proceso Es que no se puede volver De hecho Ahora mismo No se puede volver Después a hacer esto A no ser que se vuelva Por otra zona Que eso también puede ser Hostia Ay gracias Por no empezar a rodar Nada más caer aquí Quería agacharme Al llegar ahí Pero es complicado A lo mejor Esa no es la forma De esquivar la roca No sé qué hacer Para esquivar esa roca Lo voy a agacharme Lo he probado ya Como dos o tres veces No Pues no sé qué hacer Algo se tiene que poder hacer Porque no se puede volver Vale coño Tenía que tropezarme Con el muro primero Y ahí tenía que agacharme No lo estaba entendiendo Yo bien esto Vale vale Es que es la única Posibilidad de esquivar La roca Si no no se puede Joder Ahora nos obliga A curarnos Ahora nos hace La guarrada esta A obligarnos Un momento Espérate Que a lo mejor No es obligatorio Curarnos Eh La forma legal Sería curarnos Pero podemos Caernos al agua Directamente La forma legal Es curarnos Pero puede que podamos Evitar curarnos Y si puedo evitar Curarme Lo voy a evitar A mí no me jodas Me paso el troleo Por donde yo te diga Vale campeón Venga La forma legal Si es por La baldosa Derrumbable Y demás Pero No me sale De la punta De la polla Yo que sé Yo que quieres Que te diga Voy a tirarla Vale Como si me hubiera Caído ahí Y ahora Subimos aquí Y seguimos Es una buena forma De evitar Usar un botiquín Hombre Si no hubiera Habido agua Si hubiera tenido Que hacerlo Como dictaba El autor Pero Como hay agua Pues lo hacemos Así Y punto No me jodas Voy a Voy a andar Haciéndome Daño Porque lo diga El autor En caso De poder Evitarlo Si Podemos evitarlo Así que Venga Hasta luego Aquí también Podemos hacer Un atajo Pero bueno Aquí no me interesa Porque Podríamos haber Saltado una baldosa Aquí directamente Pero bueno Ahí Joder Un salto fácil Y lo fallo Claro Ese T Lo habéis visto ¿No? La forma rápida Hago la forma rápida La segunda vez La primera vez Pues Hacemos el camino legal Sí, sí Pero hay bastantes Sitios de Atajo En este momento Del nivel Atajos No intencionados Pero bueno El del botiquín Es que no se ha venido De puta madre No me jodas Machos El del botiquín No se ha venido De perlas Yo en un nivel De autor Tío Si se puede evitar Daño Aunque sea obligatorio A priori Yo lo evito De hecho Ya la cagamos Con la serpiente Antes Ahora Ha enmendado Ese error Pues Es largo El nivel este A lo mejor Termina En breve Pero Judir Está durando Ya Sí, sí Dios mío ¿Se abre esa puerta? ¿En serio? Guau Espérate A ver Jue Tampoco Parecía Que fuera Tan larga Esa escalera Tío Es que quiero ver Una cosa Aquí atrás Macho Aquí Pero Es que Esto Tampoco Es Le Ah Esto Nos lleva Aquí atrás Otra vez Nos lleva Al inicio Donde la Plataforma Errumbable Que Había que pisar Y perder Un montón De vida En el proceso Y tal Bueno Nos lleva Ahí Vale Otra vez Hay que Hacerse Daño Tío Espérate Vamos a intentar Hacer lo mejor Posible No sé Es que no me convence Tío Que Nos obliguen A hacernos Daño En este tipo De áreas Pero bueno Oh Aquí sí que se puede evitar Todo daño Posible Bien 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 Con hipotermia Tío Es que en general No me suele gustar La verdad Ha abierto la puerta A ese lobo Con las pezuñas O algo Y este bloqueo Tío Bueno Estaba claro Que teníamos que volver Aquí Ahora se ha abierto Esto Oh Un bloque Otra vez Al menos La forma de volver Es diferente Porque el puzle Aquel de los bloques Buah Lo descolocó Bastante todo Ya digo que En Finician Temple 4 habrá que aguantar Dos puzles De bloques Y kilómetros Así que bueno Y Por culpa de todo Eso es un nivel Que creo que Supere las dos horas De duración En total El El Definición Temple 4 Ah Vale Vale Hay que sacarlo De aquí Para llegar A una plataforma Que he visto Antes Ahí arriba Vale Hay que sacarlo Ya nos hemos hecho En total Como la mitad De los niveles Autor De Tomb Raider 3 Yeah baby Bueno la mitad No sé Pero no Uy Esa sombra Lol Vale ya está ¿No? Hasta aquí Para llegar aquí Y ahora aquí Y ahora Aquí Y ahora aquí Y esto es una escalera Supongo Ah no No hay ninguna escalera Aquí pero hay un techo Perfecto Ah y hay que llegar A la tirolina esa Al final ¿No? Perfecto Uy espero que todo sea un techo ¿Eh? Sí parece que no hay ningún problema Con este techo Hay que llegar aquí Supongo No sé Es lo que parece Sí Ya te vamos por aquí Y así es como se supera Todo este foso Eso es En cuanto a enemigos La cosa está siendo muy suave Lo difícil están siendo aquí Y las partes de agua Más que nada Más bloques Joder Coño Con los putos bugs Lana por favor ¿Qué haces? Oh Me ha ocurrido lo mismo No sé en qué nivel fue Que perdí la mitad de la vida Por una maniobra así Ni me acuerdo en qué nivel fue Joder Creo que fue en el de Uncle Silas He hecho En el anterior a este Pues no sé Y así no puedo hacer nada Ah vale Uno se podía empujar Dos veces Vale vale Ya está Ahora con arrastrar este Ya puedo pasar Y podría seguir empujándolo Si quisiera Espero que no haga falta Ok Hay unas puertas aquí Esto puede ser una escalera No lo es Nada creo Pues vale Lo puedo coger sin problemas Vale Si hay que seguir moviendo el bloc Un poco Si Para llegar Para llegar allá arriba Si Ay Quizás hay demasiados bloques En este nivel Si 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 No vengáis a mí No 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 seáis Crueles Y ya está Hay que abrir Las puertas dobles Esas Supongo Otro bloque ¿Qué? Ay Dios Mío A lo mejor hay que hacer esto Espérate un segundo Por si acaso Por si acaso Pero no hay nada No hay nada No hay nada Un botiquín Un botiquín aquí En mitad de la nada A lo mejor hay una serpiente Al doblar la esquina O algo así No No Cuidado eh A lo mejor hay algo chungo Al salir de aquí Bueno Solo un lobo de estos Nada de importante De momento Más adelante No sé Míralo Míralo Como había un troleo Lul Hostia Vale No sé si hay que lanzarse Por la trampilla A propósito ¿O no? Que te mueras Coño Si es que más adelante No hay nada En verdad ¿Y ahora es por aquí? Si Oh Ah Ah vale Ya 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 Hostia Precisamente por la Baldosa por la que Va a rodar la roca Lo más difícil A ver Intentemos Una técnica Para que las rocas Pasen de largo Oye Joder Por qué poco Ahí está Eso es lo que quería Hostia Y ahora Y ahora con calma Me puedo tirar Por la baldosa Correspondiente No sé si es la forma Legal de esquivar Las rocas Pero bueno Da igual Eso lo hago Como Dios Me debe entender Lo de esquivar Una trampa Como me salga Me salió La cosa es que creo Que me Que me han dado Las rocas O algo Porque me han hecho Daño Bueno pues nada Vamos a usar un botiquín Total Tenía seis Tener cinco botiquines Pequeños Sigue estando muy bien Vale Hostia Iba a decir fácil No Coño Si no es potra esa Por favor No sabía que estaba Esa rampa ahí Si no es suerte Vaya tela Pomp Pomp Ah se le activa El interruptor Vale Esto es bastante Más previsible Ah no es una escalera Se vuelve por aquí Ah pues si Vale Curiosa forma Curiosa forma De bloquearnos El paso Curiosa de cojones Ahora supongo Que se han abierto Las puertas dobles ¿No? Ah pero que estamos En una zona diferente Lul ¿Qué dices? Este nivel es eterno ¿Tú? Coño Troleo 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 Pero a lo bestia Ahora O sea Si lo de la roca Es un troleo Esto es troleo Vamos Al 4000% Iba a guardar Justo después De volver En fin Como le gusta Este otro trolear Coño Es que es un troleo Exagerado Es en plan Te troleo una vez Y luego Te vuelvo a trolear Al segundo siguiente Literalmente Tío Deja un poco de margen Entre troleos Por dios Un poquito Es que se ha exagerado Lo que ha hecho aquí Ya está Ala No Espérate Que sigue Ah no Vale Madre mía El troleador Es un troleador innato Este tío Me cago en la puta Vale Zona sin diseñar Ahí ni me acerco No me voy a acerque El juego crasé A ver si no nos pone Una trampa De repente En el techo No debería La llave No sé para qué es Yo no he visto Ninguna cerradura La única llave Que hemos cogido En todo el nivel Me parece Pensaba que este nivel No iba a durar Más de 40 minutos Pero es que No sé Ya no sé Cuánto llevamos Vale Vale Eso no se puede coger Es munición flotante No sé si lo ha hecho así A posta para trolear O no Porque con la acción de este autor Puede que lo haya hecho Con Voluntad de trolear Bueno menos mal Que guardé ahí Lo he hecho lento Esto ahora Ahora sí Ay dios mío Va a haber un nivel Dentro de lo mucho Que es una fotocopia Por lo visto El nivel de autor De Survivor El de Mo No sé Porque han Publicado un nivel Fotocopia En TRL.net Con el de Pedro De Gamer No fueron tan permisivos Pero en fin Ya que está En TRL.net Pues habrá que hacerlo Si no estuviera En TRL.net Pues no lo haría La verdad Que metiéndome Un repaso Por dos vídeos Hace un tiempo Hay que decir Que Hay un nivel de autor Que no se lanzó nunca En TRL.net Y no entiendo por qué La demo de Dying World Un nivel de autor De Overrider Que es el En Ben Calendars 2016 Ese nivel No se lanzó nunca En TRL.net No entiendo por qué Es de una Ben Calendars Tío Se debería de haber lanzado En TRL.net Además ahora dice Ay el troleo este Es verdad El autor dice ahora Que ha perdido la motivación Por seguir desarrollando Su proyecto Y que Al menos de momento Aunque Ah la puerta Se ha abierto sola Vale Y que dos De sus cuatro niveles De los que De los que está Conformado El El nivel de autor De Dying World Están terminados Eso dice Y que estaba pensando En lanzar Los dos primeros niveles Es como una primera parte De Dying World Creo que estamos Acercándonos al final Por fin ¡Venga! ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno Venga A ver Esta es la última parte Ya Creo ¡Hombre! 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 ¿Que? No entiendo. ¿Y por qué hay una trampilla abierta en el agua ahora? No entiendo nada. No entiendo una mierda. No, 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 no. A lo mejor ha sido el colocar un bloque en la posición correcta. El motivo de que se haya abierto esto, pero no sé. Ah, mira, estoy en el piso de arriba ahora, ¿no? Sí. ¡Coño! ¿Ahora puedo mover el bloque quizás? No, no entiendo. Ah, puedo pasar yo al otro lado, vale. Ah, es para mover el bloque este. Ah, vale. Sí, aquí nos va a estar molestando el sonido de las cuchillas todo el rato. Solo leí los análisis de TRL.net. Por eso sé que el final del nivel es por aquí cerca. ¡Por las cuchillas! Aunque no pensé que tardáramos tanto en llegar aquí. ¡Vamos! ¡Gracias! Uy, este pues le va a ser un poco desagradable Me parece a mí, ¿eh? Un poco no, mucho No sé dónde hay que mover el bloc ni siquiera ¡Gracias! Creo que lo entiendo ¿No? No sé yo qué pensar, ¿eh? ¡Aaaaaaah! Vale, vale Ah, pues no Hostia, no sé qué hacer entonces, ¿no? No, 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 no O, a ver Vale, quizás sí lo sepa Y ahora a lo mejor hay que hacer el salto del ángel Por ahí Claro, no, 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 eso no Y sí, salto del ángel No se puede llegar, quizás Ah, vale Ah, vale, sí Es el perro de antes, sí Demasiado bloque, tío Demasiados bloques en este nivel Movibles Y ahora No Amigo, vale A seguir subiendo A seguir subiendo, claro Yo os tocó que mover ahora el otro bloque debajo de este ¡Aaaaaaah! Que alguien me vaya, que mate Pero ¿por qué hay tantísimos bloques movibles? Esto es demasiado, tío ¡Dios mío! De pereza de puzles Madre mía, por fin Ya hemos terminado con todos los bloques Y las cuchillas parece que ya no se oyen tanto ¿Y esto ahora qué? Es que eso no sé dónde está ahora Que sí, vale Que paso de vosotros Que ya quiero terminar el nivel Por el amor de Dios Que está dorando una puta barbaridad, eh Vale, vale, vale Ya está, ya la vi la trampilla Creo que es esta, ¿no? Sí Vale, ya está Joder Creo que ya acabamos el nivel Ah, no No, esto es Tomb Raider 3 Esto es Tomb Raider 3, hombre El nivel todavía no termina, tío Estoy un poco harto ya Espero que tampoco dure tres horas Como el del obelisco, tío Es que estoy acostumbrado a Tomb Raider 4 Y no me doy cuenta De que así no se puede hacer esto Ay, vale, vale, vale No lo había visto Hay que agarrarse aquí, coño Pues pensaba que las cuchillas de las cuchillas eran al final, eh Pero... No Dios, es que aquí las baldosas no tardan nada en caer, tío No tardan nada en caer Venga Que he tenido que hacer que salte manualmente Ay, Dios Ah, vale Me agarro, ¿no? Y ya está ¿Acaba aquí? Dime que sí, tío Ay, por fin Joder Lo que ha tardado Vale, acaba con un crasheo Pero bueno, acaba Una hora y nueve minutos Madre mía Ha sido largo al final, eh Bastante buen nivel No obstante Aunque demasiados bloques movibles, eh Eso sí que hay que chocárselo en contra Pero... El nivel ha estado bastante divertido En general Y ha puesto suficientes botiquines para todo el nivel Lo que no entiendo Ha sido lo de la llave Es decir ¿Nos han obligado a coger la llave o no? No lo voy a averiguar Si es obligatorio recoger la llave o no Pero... Pero... Huele a que sí era obligatorio recogerla Porque si no, no se abren las puertas dobles aquellas gigantes Deberían de habernos obligado a colocar la llave Pero bueno, da igual Es un detalle menor Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Una buena despedida de Darkerider por mi parte Menos mal que mi despedida de este autor No fue con Entryway Menos mal Adiós ¡Gracias!